Mejorar la calidad de videos de forma gratuita con la inteligencia artificial de GFPGAN Esta es otra alternativa para mejorar videos con inteligencia artificial de forma gratuita, por lo que este video es una mejora al que ya habíamos enseñado hace unos días en nuestro canal. Con las modificaciones que hemos hecho actualmente y teniendo en cuenta los comentarios del anterior video, ya podremos no solo procesar varios videos a la vez, sino también manipular la tasa de FPS que deseemos, sin tener que acceder a nuestro Google Drive. Pero antes de enseñarlo, te queremos presentar esta importantísima aplicación que tiene más de 900 cursos totalmente gratis, emitidos por cientos de plataformas de toda internet. Hay cursos de programación, finanza, informática, idiomas, ciberseguridad y muchos más. El enlace de la aplicación lo encuentras en la descripción. Lo primero que vamos a hacer es acceder al enlace que dejamos abajo en la descripción. Es un acceso al artículo de nuestra página web y allí encontrarás el enlace directo al Google Collab. Este entorno de Google Collab nos ofrece un ambiente de desarrollo donde tenemos código Python y con el cual vamos a hacer uso de la inteligencia artificial aprovechando los recursos físicos que nos ofrece Google, sin necesidad de hacer uso de una tarjeta de video física que tengamos en nuestro computador o un procesador, memoria RAM, entre otras herramientas que son necesarias para el procesamiento de video. Estos son los únicos tres pasos o bloques que vamos a seguir para este procedimiento. Debemos comenzar con validar que nuestro tipo de entorno de ejecución sea por GPU. Para eso nos dirigimos a entorno de ejecución, cambiar tipo de entorno de ejecución y verificamos que esté en GPU. Corremos el primer bloque para que descargue el modelo de inteligencia artificial que vamos a usar, GFPGAN. Esperamos a que nos salga la palomita o el check de color verde y procedemos a correr el bloque 2. Este bloque lo que va a hacer es a crear todas las carpetas y guardar las herramientas que vamos a necesitar, por lo que podemos desplegar el icono de la carpeta de lateral izquierdo y esperar a que se muestren todos los directorios. Una vez tengamos listo el video al cual queremos aumentarle la calidad, en mi caso será este, esta vez no vamos a subirlo a nuestro Google Drive como lo habíamos hecho en el video pasado, sino que vamos a subirlo directamente a la carpeta llamada videos dentro de GFPGAN y esperamos a que se cargue por completo. Es en dicha carpeta donde pueden subir la cantidad de videos que deseen con el nombre que quieran. Una vez terminado procedemos a editar algo antes de correr el tercer y último bloque y es que vamos a bajar hasta encontrar el campo de FPS y vamos a darle el valor real de los FPS de nuestro video. Para eso debemos ir a nuestro video original, le damos en propiedades, luego en detalles y allí sabremos cuál es la tasa de FPS que se maneja. La agregamos en el collab y damos en correr. Si no le damos la tasa de FPS correcta, el video nos va a salir ralentizado como un efecto de cámara lenta y eso no es lo que queremos. Este bloque es un poco más demorado que los dos anteriores, ya que es aquí donde la inteligencia artificial va a mejorar cada fotograma que lo conforma, por lo tanto es lógico entender que llevará unos cuantos minutos, pero con total seguridad tendremos nuestro video mejorado. El entorno que nos ofrece Google se presta para videos que no sean tan largos. Si tienes videos superiores a 5 minutos, lo mejor es descargar Python y Virtual Studio Code para correr este mismo proyecto. Ahora, si tienes videos inferiores a 5 minutos, no habrá ningún problema. Lo más importante aquí es no minimizar la página ni mover nada mientras este proceso ocurre. Esto es para que el entorno no se vaya a desconectar ni se detengan los procesos. O si consideras que el procesamiento de tu video es demasiado largo, esto se debe a que tu video tiene una duración bastante extensa o es un archivo muy pesado. El truco para solucionar este problema es bajarle el peso a tu archivo de video, pero sin comprometer la calidad. Ya hemos enseñado a cómo hacerlo en cuestión de segundos, manteniendo exactamente la misma calidad de video, pero con un peso mucho más bajo, incluso de un 80% menos. Solo debes buscar en YouTube, tecnóticos, bajar peso de video, revisas el video y en cuestión de segundos ya tendrás tu archivo de video mucho más liviano. Con esto el tiempo de espera será muchísimo menos. Al terminar todo este proceso no es necesario que hagamos nada más, simplemente nos vamos a dirigir a la carpeta llamada Results MP4 videos y vamos a darle en descargar. En lo personal considero que este método es mucho mejor que el anterior, aunque sea prácticamente el mismo modelo. La configuración es un poco diferente, siendo más flexibles con lo que queremos lograr. Si dejamos que se detenga el entorno de ejecución, esto nos podrá eliminar algunos segundos del video resultante y el audio no lo va a conservar, pero estaremos investigando para que esos detalles puedan repararse lo más pronto posible desde el mismo enlace de la descripción. Recuerda que estamos aquí para enseñarte a cómo mejorar tu multimedia con inteligencia artificial. Suscríbete a TicNóticos para estar atentos a novedades que tengamos con videos relacionados.